El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar O empezar Que no había imaginado otra cosa Nos vamos Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todos duermen ya Dejarse llevar, suena demasiado bien Jugar al azar, nunca saber dónde puedes terminar Puedo empezar Puedo empezar Puedo empezar Puedo empezar Puedo empezar ¡Suscríbete al canal!